La inquietud y la preocupación misionera se unen en el nuevo Consejo Diocesano de la Delegación de Misiones. Doce personas colaborarán con el delegado y con el señor arzobispo en la promoción y la coordinación de la actividad misionera de la diócesis. Hace cinco años se constituyó el Consejo Diocesano de Misiones, que nacía con la finalidad y el objetivo de atender los nuevos desafíos pastorales y ayudar al arzobispo en la promoción y coordinación de la animación misionera en nuestra diócesis. Doce personas integran esta realidad que se ha renovado y que asume como líneas de trabajo lo recogido en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. El delegado de Misiones ha manifestado que la renovación era necesaria, tal y como ocurre en tantas otras realidades pastorales. Renovación es renovar. Yo creo que la renovación nos viene bien en todas las instituciones, también, por supuesto, en la Iglesia. Un Consejo de Misiones diocesano que nació hace ya cinco años y que es necesaria, dadas las circunstancias actuales de renovación en la Iglesia y de renovación en otras instituciones, pues que haya también otra gente con nueva ilusión, con nuevas fuerzas, renovando las cosas y con nuevas iniciativas para hacer realidad lo que el Papa nos está diciendo y nos está anunciando. Procedentes de diferentes realidades pastorales y movimientos de nuestra archidiócesis de Toledo, misioneros regresados y al frente de ellos el delegado de Misiones, en el nuevo Consejo encontramos a Fernando Redondo, Francisco Villacampa, Carmen Llorente, Enrique del Álamo, José Carlos Arellano, Purificación González, Amparo del Moral, Eulalio Martín, Tomás Julián Amores, Alicia Fernández y Marisa López. Su inquietud y preocupación misionera es lo que une a estas doce personas que ahora conforman el nuevo Consejo de Misiones. No hay un perfil que esté preestablecido. Yo creo que toda persona que tiene una inquietud misionera vale para estar en el Consejo diocesano de Misiones. Pero si encima ha estado en Misiones, conoce las misiones, conoce los misioneros y le preocupa que nuestra diócesis de Toledo sea una diócesis eminentemente misionera, tiene todas las papeletas para poder pertenecer al Consejo diocesano de Misiones. Para este periodo 2016-2019, este Consejo diocesano de Misiones seguirá las directrices y recomendaciones de obras misionales pontificias en España. Y está previsto que el señor arzobispo don Brolio Rodríguez Plaza visite en breve la prelatura de Moyo Bamba y Lurín.